Hola, hola. Les voy a mostrar algo que creo que es muy importante que las mamis tengamos. Por lo menos mi mamá lo hizo conmigo y ahora yo con mi hijo, que es guardar estos libritos de recuerdo. Este, por ejemplo, es el álbum de la futura mamá. Luego tengo por aquí el libro de recuerdos de mi bebé y este libro, esta libreta en la que yo voy poniendo lo más importante de mi hijo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de qué se trata? Bueno, son libritos de recuerdo que, pues, cuando tú quieras los consultas y es como revivir esos momentos, inclusive aquellos episodios que se te habían olvidado. El álbum de la futura mamá es para ir escribiendo lo que tú estás viviendo mientras estás embarazada, de principio a fin. Recuerdos, bueno, aquí adentro hay un ultrasonido. Este tiene varias fotitos que, pues, no pegué por el tamañito, que era muy pequeñito y no me di a la tarea de, a lo mejor, pasar la foto a Word y editarla a tamaño pequeñito. Aquí vienen consejitos. Y, bueno, pues, está muy, muy bonito. Aquí estoy yo embarazada. Aquí está mi esposo acariciando la barriguita de embarazo. Cuando nació mi bebé. Y, bueno, esto es desde el proceso que estás embarazada hasta, aquí está el Baby Shower, hasta que ya nace tu bebé. Que viene ahí para que escriban recuerdos de cuando nació el bebé, de cuando te visitaron. Y, bueno, aquí se acaba. Aquí ya está la arreola con las piernitas del bebé porque aquí termina este librito. Luego viene el de libro de recuerdos de mi bebé. Ahora, ¿dónde se compran estos? En, pues, las librerías comerciales, en los supers, incluso también los han vendido. El libro de recuerdos de mi bebé prácticamente es para recabar recuerditos de los 12 primeros meses de vida. Aquí guardo muchas cosas. Sus primeras recetas médicas, su invitación del Baby Shower. Bueno, está más que todo iba por acá, en vez de cuando estaba embarazada, pero lo guardé aquí. El árbol genealógico, una foto por ahí mi embarazada. Y va mes con mes, por ejemplo, tercer mes, ¿no? Para que tú escribas lo más importante, mes con mes, aquí estaba. Entonces viene, por ejemplo, cuarto mes, la foto, ¿no? Y tú escribes lo más relevante de ese cuarto mes. Más recuerdos, 11 meses, y así nos vamos hasta que cumple un añito. Aquí guardé una de las tarjetas de uno de los regalitos, la invitación de cuando cumplió un año. La gente que fue a su cumpleaños y pues otras cositas relevantes que pasaron sus primeros 12 meses de vida. Y ahora yo le estoy haciendo este libro. Bueno, que es una libreta de pasta dura para que aguante. Es cosida, una libreta cosida, porque si fuera de espirar, yo creo que me la he hecho bien rápido. Porque aquí estoy pegando cosas desde el 2017 a la fecha. De viajes, cuando fuimos a ver gallina pintadita, cartitas que le dan, unos chocolates, sus manitas, un dibujito que pintó en la escuela, cartita de navidad, un viajecito, y hasta llegar ahorita a su última fiesta. Y pues bueno, todavía tiene páginas en blanco, en donde vamos a seguir pegando momentos memorables. Yo sí soy de ir a imprimir fotos, y de hecho me encantan esas maquinitas express, donde a lo mejor sí te sale un poquito más cara la foto, pero vale la pena, porque si todas las fotos las acumulas de forma digital en el celular, bueno, por lo menos yo sí necesito, sí me gusta, tener y palpar el recuerdo de manera física. Y en este caso, como a mí me gusta tener este tipo de libritos de recuerdo, pues sí necesito la fotografía de forma física y no solamente digital. Espero que les guste la idea, a mí se me hace fabuloso poder guardar estos recuerditos, poder retomar esos momentos, esas anécdotas, en este caso de durante el embarazo, dos primeros doce meses de vida, y a partir del año a la fecha, ahí seguimos guardando los momentos memorables. Digo, y todavía esta libreta tiene las páginas en blanco, y seguiré yo recabando recuerditos. Espero que les guste y espero que lo hagan, porque después se pudieran, pues, arrepentir. Y estos meses, estas edades, estas anécdotas con los pequeños, ya no se repiten.